Buenos días, Domingito por aquí. Ayer nos grabé, bueno, bienvenido a un nuevo vlog, ayer nos grabé y es que estoy con pruebas médicas, luego os cuento mejor, la verdad no quiero agobiar el vlog con eso, así que os cuento al final del vlog. No sé si este vlog será de hoy solo, creo que no, creo que lo mismo haceré con la semana que viene y pues estoy mareadito, así que tampoco vamos a hacer mucho, aún no hemos visto nada de bucares porque hemos estado de médicos de todo, luego os cuento, al final del vídeo os cuento mejor, ¿vale? Y pues nada, ahora nos vamos a desayunar al gran café central de Bangkok, un café de Bangkok. Bueno, estamos aquí en el café de Bangkok, pero he reservado esta mañana y pues lo he visto, o sea, tienen que confirmar la reserva o no, y a mí no me la han confirmado ni nada, yo pensaba que ya estaba reservada. Es que ponía, ¿eh? Ya está reservado, ¿sabes? O sea, no ponía, eh, espera la respuesta, ¿sabes? Ponía, tu reserva ha sido hecha con éxito. Sí, pero no ponía, tu reserva está en proceso, ¿sabes? ¿No te llevo ningún correo en día? No, ni de tan siquiera de eso. Es que yo no sé si puse ni correo. Bueno, pues eso, que no está. Así que vamos a ensayunar al otro lado. Bueno, pasa nada por aquí, seguro que hay un montón. Bueno, vamos a comer, ñam ñam. Bueno, este sitio, el chico, pobre, no ha hecho, no ha pedido nada bien. Le he pedido la... el café sin lactosa y me he traído con nata. Y luego le he pedido las cosas sin queso, porque a mí no me gusta el queso, y me la traigo con queso, o sea, y... Claro, ¿qué pasa? Que el queso se confunde con el mayo, entonces, parecía el mayo, pero era queso, y la cosa es... ¿Y si es alérgico? Bueno, este sitio es muy caro. Hemos pedido un café, que está inbevible, y se lo ha bebido él, pero está inbevible. La limonada, el Nesquik y los dos platos que habéis visto, 41 euros. Bueno, con la propina, que hemos dejado al 10, mira. Lo que os digo, ¿y si alguien es alérgico o qué? O sea, ya le he metido un bocado, ya me tengo que ir al hospital. O sea, hay que tener un poquito de cuidado con esto. Bueno, pues hemos venido aquí. Yo no lo recomiendo. ¿Tú lo recomiendas? ¿Este sitio? Sí. ¿No? No. Mira, este es el centro histórico. Todas las cosas que podéis encontrar. El casco antiguo. Sí. Bueno, las veremos todas estos días. Bueno, aquí tenemos el monasterio Strava Poleus. Y hay gente para entrar. No sé si entraremos o no. Y ahora, bueno, si entramos y esos, digo, los precios y tal. Vale, como hoy es domingo, pues pone ahí, también lo pone en español, en inglés y en español, que no recomiendan a los turistas venir antes de las 12 y media, porque hay la misa. Entonces, como son casi las 12, pues no vamos a esperar un ratillo. Mirad, este es un banco de 1900. Qué chulísimo es el banco Coya. Mirad, estamos entrando a las galerías Villacross, ¿no? ¿Se llaman? Creo que sí. Bueno, estas galerías están llenas de señores fumando cachimba. Mirad, aquí hay la estatua de un actor que se llama George de Nica. El escultor de primera clase. Mirad, esta es la iglesia de San Dimetrios. Vamos a ver si entramos. Mirad, estamos en la librería Cartureste, que es una de las más grandes. Y bueno, es famosa aquí porque es bonita. Creo que hay libros en español, así que voy a mirar. Bueno, ya vamos a entrar a la librería. ¿Qué te ha parecido? Está bien, por dentro. No sé. Tengo un Mario. Os lo juro, tengo como un 9 con 8 de Mario. Mirad, esta es una iglesia ortodoxa de Santo Nicolás. Y está cerrada. Estamos viendo esto, pero no sabemos qué es. Eso de ahí es una iglesia ortodoxa, pero esto no sabemos qué es. Mirad, aquí igual que en brazo, va de rombo en el remol. Bueno, vamos a venir de aquí a tomar un café. Se dice que está muy cansado. Tanto médico lo ha dejado agotado. Parece que seas tú el que ha sido a los médicos. A lo mejor porque estabas nervioso por mí. Bueno, estamos andando hacia el parlamento y supuestamente la calle que hay aquí recuerda los campos elíseos de París. O sea, porque a Bucari se le llama la pequeña de París. ¿He ido yo a París? No. ¿Creo que se aparece a esto? No. ¿Tú crees que se aparece a este? No lo sé. No creo. Bueno, aquí tenéis... Tú siempre quieres salir, ¿eh? Aquí tenéis el parlamento. Supuestamente es el segundo edificio más grande del mundo. Primero es el Pentágono y luego es este. Supuestamente veis que por arriba es grande y luego por ahí es mucho más grande. Pues dicen que por abajo es aún más grande. Entraremos algún día. Hoy no, pero sí. ¡Uy, qué calor te oigo! Bueno, ¿qué os parece el parlamento? ¿Os gusta o qué? Bueno, acabamos de llegar a casa y he ido a una tienda que se llama Taco, que tenía talleres grandes y me he comprado esta camisa. No sé si me gusta más por fuera o por dentro. Pero da igual. Me ha costado 14 euros, estaba en rebajas. Y luego me he comprado esta como blazer, que es súper chuli. Y me ha costado 4 euros. Me estoy aquí sacando esos zapatos. ¡4 euros! En fin, chulísima. Bueno, ya estamos en casa. Me he acabado de merendar. Que al final no hemos comido nada. Pues o sea, como hemos desayunado y tal, pues no hemos comido nada más. He merendado uvita y eso. Y ahora voy a ver... O sea, mi marido se ha ido a dormir un ratito, aunque está cansado. Que hoy en la semana otro día llevamos. Ahora os cuento. Y... Y bueno, ahora. Para vosotros es el final del vídeo. Para mí ahora. Y... O... Nada, mejor os cuento cuando sepa todo. Así que para mí tampoco hoy. Y ahora voy a ver el vídeo... O sea, el vídeo. El documental este que ha salido de Netflix. Del vuelo 720, 790. El vuelo de Malassian Airlines. Y que... A ver. Aquí estoy, que lo voy a ver. A mí que me da miedo volar. A eso me voy. Buenos días. Salgo por aquí. Y hoy nos vamos a un parque que se llama... ¿Cómo se llama? Bueno. Os dejo el nombre por aquí. Según yo, se adapta a Tulu. O algo así. Que hay como casas típicas humanas. Y esas cosas. Así que vamos allá. Bueno, ya hemos llegado. Museo Nacional Alsatului Dimitri Bustic. Es que siempre quiere pasar por el medio. Siempre. Mirad, esto es todo lo que es. O sea, ahora estamos aquí. Estamos aquí, ¿verdad? Mirad todo lo grande que es. Espero que expliquen cada sitio lo que es. Porque vamos, si no... ¡Puf! Es enorme. Bueno, mi outfit de hoy. Estos pantalones. Que no los habíais visto nunca, creo. Son súper delgadillos. Luego esta camiseta aquí es la que me compré en Budapest. El día que me manché y fue de emergencia. Y esta americana. Qué chulísima de astronomía. De Sheep. El museo, que nos lo he explicado, es de cómo era antiguamente Rumanía. O sea, pero en muchas épocas distintas. Así que vamos a ir viendo casitas. Y mirad, por ejemplo, aquí. Explica esta de aquí. Qué chula. Y la explico. Esta es del siglo XIX. A ver, se puede ver un poco por dentro. Vamos a ver si vemos... Por ahí esto tiene pinta del establo, ¿no? Bueno, pues aquí no hay nada. Mirad, este molino. Es también del siglo XIX. Pues qué mono. Mirad, esto qué mono. Seré súper chuli. Es como estar en otra época y ahí en un laguito. Bonísimo. Mirad, esta es una casa. De mitad del siglo XIX. Entrar a mi chale. Oye, pues sí, de verdad. Está súper bien. Bueno, hemos comprado esto. Lo vendía una señora. Dos euros. Os presento... Bueno, estoy hablando con el micro. Os presento una de mis múltiples casas en Rumanía. Mirad, mirad. Venir, venir. ¿Os gusta? Os invito a todos. Verano. Era una excusa para usar el micro. Mirad, esto es una iglesia del siglo XVIII. Hombre mío, es como las típicas de las pelis, ¿sabes? Donde pasen cosas ahí tenebrosas. Mirad, la iglesia por dentro. Y aquí hay que salir todos los planos. Mirad, mirad, mirad. Mirad, y ahora hemos entrado por aquí. Y hay un porrón de casillas. Bonísimas, por cierto. Bueno, el señorito no me ha traído agua, a pesar de que se le ha dejado encima la mesa. Estoy tomando seis pastillas de diurético. Ahora lo que me pasa es que os tengo que contar, por cierto. Al final del video tendréis. Yo he tenido que tomar esto, que es lo único que venden aquí. Bueno, me he bebido la Coca-Cola. Y me he manchado. Bueno, a ver, sí, perdón. Ay, what a disaster. Mirad, es una casa medio enterrada. El señorito, no habíamos cogido otra. Pepsi, pues se nos da más sed. Y la tía se le ha abierto. Y es una personalidad de que los demás se equivoquen. Y nosotros no digamos nada. El señor también ha ido a mirar. ¿Qué te parece? Hombre, hijo, tú puedes entrar hasta ahí. Más para allí, pues no creo que puedas entrar. Mira, estas casitas, qué monos. Estoy haciendo una broma a mi madre. Le estoy diciendo que vamos a ir a ver unas casas. Que las venden por 15.000 euros. A ver si se lo cree. Yo creo que se lo creía. Mirad, una cruz. Y ahí tenéis una iglesia como la de antes. ¿Y esto qué es? Una casa del siglo XX. Mira, pues esta está chulísima, ¿eh? Así, mirad, qué chula. Mirad, esta casa es del siglo XIX de Brasov. ¿Quieres entrar? No, no, pues sí. Si quieres, entramos, ¿eh? Ya ha subido hasta arriba. Ha hecho la gracia que le gusta mucho. Por cierto, no se puede fumar en ningún lado de aquí. ¿Y esto qué es? Esto me recuerda a una cosa que también tiene Noruega. Mirad. Esto parece un pueblo de verdad, ¿eh? ¿A qué sí? Sí. No sé, si me dijeras que esto es un pueblo, me lo creería. Ahí están los baños cerrados. Y hay un montón de iglesias así, de color negrito. Negrito. De color negro, perdón. Ha ido a ver si se puede entrar, porque es que él quiere entrar en todas las, en todas las de este, en todas las cosas. ¿De qué siglo es? Dieciocho. Dieciocho. Y aquí tienes hasta cruces y todo. Y ahí tienes un cementerio. Esta es otra casa del siglo XIX de Vijor. V-I-H-O-R. Son bonitas, ¿eh? Me gustan. Como me hagas algo... Ya, la cabeza. Joder, se cae que ya me hagas tú. Ten cuidado. Con su Coca-Cola. Que no me hagas ni un trago. A ver, báilame el countdown este. ¿De qué? ¿De alguna vez? Mirar, esto es un salón de baile del siglo... O sea, de 1933. O sea, del siglo XX. Veintiocho. Veintiocho, perdón. Mil novecientos veintiocho. Vale, qué chulo. Esto sí hay ganas de bailar. Hablábamos, ahora bailábamos, se necesita una poca de gracia. Mira, ahora aquí hay un tío vivo. ¿Un tío vivo? ¿Un tío vivo, no? ¿Qué tío vivo? ¿Cómo se llama esto? Carrusel. Carrusel. ¿Y tío vivo qué es? No sé. Búscalo. Yo creo que también se llama tío vivo esto. Aquí hay muy fashion. En Budapest, nos subimos a uno súper guay en el zoo. Ya he encontrado una casita para subir. Es un... Un celar, que es donde se pone el vino. Sí. Del siglo XIX. Demos tenigresi. Sí, hijo. Es que peso pluma no eres. Está muy adieta, pero aún no se nos ha adelgazado tanto como para poder subir ahí. Ala, muy guapo. Por lo que estamos leyendo, parece que todos son transferencias. O sea, me refiero. Que no es que hayan creado esto específicamente para este museo, sino que estaban en otro sitio estas cosas. Y como han cogido los materiales y todo, y como la han traído aquí, han construido algo parecido aquí. Algo así. Parece, porque siempre pone como transferit y tal. Por lo que hemos entendido. No hay mucha información. Tampoco que nos deje saber muchas cosas. Pero bueno, por lo poco que hemos entendido. ¿Lo hemos entendido? Eso hemos entendido. Bueno, ya hemos salido. El sitio está bien. Va a pasar un ratito, ¿verdad? Está bien agradable. Con buen día, sí. O sea, hoy no hace frío ni hace calor. O sea, hace un poco de airecillo, así un poco de fresquiviris. Pues está bien así. Con esta manga se está bien. Así que para pasear un ratito, andar un ratito, está bien. Nos ha gustado. Eso sí, no es para pasar todo el día. Nosotros nos íbamos a levantar antes, pero yo ya vi que no era muy grande. Así que ya no nos levantamos muy pronto. Y ha estado bien. ¿Cuánto rato hemos estado? ¿Cuánto rato? Dos horas. Sí, unas dos horas. Y muy chino chano, parándonos de hacer fotos. Nos vamos a sentarnos a vernos la Pepsi. Súper chino chano. Entonces, muy bien. Y ahora vamos a ir a Karu... ¿Karu Kubere? ¿Karu Kubere? A ver si... Porque no hemos reservado. Porque no sabíamos lo que íbamos a hacer ayer. Bueno, estábamos indecisos. Así que al final vinimos aquí. Y pensábamos que aquí habría restaurante y podríamos comer aquí, pero no. Así que vamos a ir a Karu Kubere, que es el restaurante como más famoso de Bucarest, de comida romana. Así que vamos a ir ahí a ver si... A ver si hay mesas y vamos a probar algún plato típico romano, que aunque hayamos probado yo creo lo más famosos, pero vamos a comer. ¡Que hay mucha hambre! Vale, que no os he contado la entrada aquí. Aquí si llega... O sea, no sabemos cómo se llega el transporte público porque nos quedaba un poco lejos. Así que hemos venido al taxi. El taxi es donde estamos nosotros, que no estamos en el centro, ¿vale? Estamos como en un barrio... Bueno, estamos en un barrio que se llama Vitán, para que os situéis si venís a Bucarest. Nos ha costado 7 euros. Y entrar aquí es 6 euros por persona, entonces nos ha costado 12 euros. Y está bien, la verdad. Sí que es verdad que en muchas casetas no puedes entrar, que estaría más guay que a lo mejor pudieses entrar, pero bueno. Está interesante para pasar un día diferente y andar un poco. Bueno, pues estamos aquí en el Karu Kubere, pero estamos fuera porque dentro está lleno. Pero bueno, vamos a probar la comida y ya un día vendremos y nos pondremos dentro. Y luego os lo enseño cuando vaya al baño. Está mirando para pedir así, que se puede pedir con la app. Este es su entrante, que es como un mix de verduras, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto parece algo de tomate, esto es berenjena, esto no sé qué es, y esto es tomate también. A ver, prueba este. ¿El cual, este? Sí. Pero échate más, que eso no se te va a quedar corto. Ay, que no puedo ver. Con el tenedor. Aviso que su paladar está muy atrofiado, ¿vale? Ni idea. Bueno, me he cogido una sopinche. A ver, vamos a ver. Oh, qué bueno. Niam, niam. Ahora os la han venido un poco. Que con la comida de la gente le entra más. Muy bueno, muy bueno. Niam, niam. Bueno, este es el plato que he pedido yo. Os voy a decir que no me he entrado por la vista, ¿vale? No me gustan las cosas con hueso, nunca como nada con hueso, esto no me entra por la vista. Y era una cosa más grande que su cara. Bueno, pues esto es lo que he dejado porque no me gustan nada. Y engordar. Por algo que no me gusta, pues va a ser que no. Bueno, al final la dejó todo eso porque no le ha gustado, ¿no? No me gusta. ¿Ven uno al diez cuánto te ha gustado? De uno al diez. Este plato, ¿eh? Este, este, el mío. Tres. ¿Y el mío? El cinco. Solo ha probado eso, ¿eh? Así es. Un súper... Un súper fuerte. Así es por dentro. Ahora estamos yendo al baño. Mira que voy a pisar los postres. Lo puedo comer. Mirad, así son los tenchos. El ahí robándose el show. Y pues nada. No hemos podido ver más. Bueno, estamos aquí en la iglesia de Estrabapoleo. Vamos a ver si adentramos. Mirad, y la iglesia tiene aquí un patio. Muy bonito, por cierto. El patio. Es precioso. Bueno, ya hemos salido de comer del Karukubere, ¿sabes así? ¿Y qué tal? ¿Qué te ha parecido a ti? Un seis. A ver. Yo creo que es famoso y eso. Si no fuera famoso, pues yo le pondría un cuatro. La verdad, a mí no me ha gustado. Bueno, estamos en nuestra máquina de confianza. Aprendo fotos. Buenos días. Domingo, dominguito, por aquí no puedo abrir mucho porque tengo el labio guardado por ahí. ¿Qué tal? ¿Cuántal es? ¿Qué tal tu día? ¿Cómo es su sueño? Pues ahora os enseño a ver esto Hoy estreno esto Es una chupa de cuero, falso obviamente Ya, vamos a hacer un tour El tour que ahora es una persona que nos quedamos dormidos Voy a dormir fatal, pensé no me iba a quedar dormido Así que Hoy sí lo vamos a hacer Incluso llegamos pronto, por eso son las 9 Llegamos a las 9 y media ahí y empieza a las 10 Bueno, como hemos llegado pronto Hemos venido a tomar un cafetito Nyam nyam Bueno, ahora estamos donde el parlamento Que hemos empezado el tour Y nos ha contado que Michael Jackson Fue ahí al balcón que hay Y dijo Buenos días Budapest Bueno, veis eso que veis ahí Es el Palacio de la Justicia Y este río Durante una época Pero te vamos tirando que si no se van a ir Durante una época estaba cerrado Pero ahora lo habrían los comunistas Aunque está cerrado En la parte del edificio de allí El edificio de allí está cerrado Bueno, aquí tenéis el Banco Nacional de Rumanía Y se puede ver una de las colecciones de monedas más grandes de Rumanía Y es gratis entrar Lo que sé que tenéis que observar un día antes Las ruinas que si veis algo pues buena suerte Mirad, este es el kilómetro cero Y aquí abajo pone como todas las regiones de Rumanía Incluso está Moldavia O sea, la República de Moldavia Porque antes pertenecía a Rumanía Ahora ya no Jorge Y ahora están en misa Así que por eso no entramos Y ya se termina el fritur Chica muy maja Hasta nos hago galletas Luego os cuento cuándo vamos a comer Yo me siento muy cansada con las pastillas Bueno, vamos a comer un milagranos Y el tour ha estado muy bien ¿Qué nota le pones al tú? ¿Al tú? Un 7 No, yo le pongo un 8 Me gusta la chica Hasta nos ha traído galletas Luego os lo enseño Nos ha dado galletas a cada uno Ha estado bien Os lo recomiendo Futur Bocanés Entrante, totopos con guacamole Yam yam Bueno, hemos cogido tacos Estos son cochineta Este quiera Suadero, ¿no? Suadero Y este, pastor Yam yam Bueno, ya hemos terminado de comer Lo hemos comido súper bien El sitio nos lograba de fuera Se llama ¿Cómo se llamaba? Casa de tacos Casa de tacos Lo dejo aquí ¿Y cómo has comido? Bien Muy bien Un 8 Un 8 Ah, y un 9 Estaba muy bueno Muy rico Y hemos comido por 25 euros Súper bien Bueno, volvemos a estar en la iglesia de San Jordi Mirad qué bonito Se ve precioso Bien, vamos a ir a la iglesia de San Jordi Bien, vamos a ir a la iglesia de San Jordi Mirad qué bonito Bien, vamos a ir a la iglesia de San Jordi Mirad, aquí andando Hay un centro comercial Hay otra iglesia Y solo Lo veíamos la gente Ya sabíamos que había una iglesia Porque todo el mundo se santificaba Todo el mundo Bueno, ya hemos llegado hace un rato en casita Que ha venido nuestra casera a darnos toallas Y sabanas limpias Me maja Nos lo hemos pedido Lo ha venido ahí a darnoslo Y a ver ¿Qué os quería contar? Os quería contar lo que tengo Vale, os voy a contar un poco Empecé a ver mal de los ojos ¿Vale? O sea, empecé a ver como las cosas que se me movían Yo al principio Si habéis visto mis vlogs anteriores Os habréis dado cuenta Pensaba simplemente Pues que era mi vértigo Bueno, mis mareos y todo eso Yo estaba como súper convencida Yo pasaba el tema Yo salía O sea, no iba a ir al médico Y en ningún momento se me pasó por la cabeza Se me pasó por la cabeza ir a España Cuando fuese a España Pero en ningún momento se me pasó por la cabeza ir aquí al médico Ya cuando vaya a España ya iré Y la cosa fue que Cuando llegamos aquí a Bucarest Vi que la sábana me hacía como chup chup Así Y dije, vale Esto ya no es normal Entonces le dije a mi marido En plan, pídeme hora para mañana Que voy a ir al Al oftalmólogo Y al oftalmólogo A la mujer Si, si todo muy bien No sé qué Llega el momento de Dilatarme los ojos Mirarme al nervio óptico Y me hice Vete a urgencias Porque tienes ese tema de papila Y Y bueno Lo peor que te puede pasar Es un tumor, ¿no? Pero yo le pregunté en ese momento A ver, ¿qué es lo peor? O sea, dime lo peor Para yo hacerme la idea de lo peor ¿Sabes? Y ya está Dime, hijo No creo que sea eso Que no es eso, por suerte Pero Lo peor que te puede pasar Es un tumor, tal Fui en la urgencia Me hicieron un TAC El TAC salió bien Así que me tuve que esperar A la resonancia Tuve que ir otro día Pagando O sea, fui a un neurólogo Porque necesitaba la recomendación De un neurólogo Que el neurólogo Pues lo conseguí Gracias a mi oftalmóloga Super maja Nos consiguió Nos consiguió ya hora Al neurólogo Porque si no No había horas Tan cercanas En un buen neurólogo La verdad Entonces nos consiguió hora Fuimos al neurólogo Me hizo todas las pruebas Me... O sea, me hice la resonancia Le mandé los resultados A la neuróloga Y bueno Me dijo que todo estaba bien Pero que se vean Como los síntomas De esto Que os voy a contar ahora Que es lo que tengo Pero que para confirmar Que tenía eso Me tenían que hacer Una punción lumbar Y el martes Me hice la punción lumbar Muy doloroso Porque me lo tuve En que pinchar tres veces Y aún de gracias Que me lo encontraron La tercera vez Porque si no Tenían que seguir ahí pinchando Y dolía Que flipas O sea, la primera vez Dijo Bueno, no duerme tanto La segunda vez Dule muchísimo Dule muchísimo más La segunda que la tercera vez Pero bueno Al final me lo encontraron Eh... Donde pinchar, digo Y pues me han encontrado Hiper... Vale Y lo que tengo es Hiperpresión Preintercranial Eh... Idiopática Idiopática Porque no se sabe De dónde viene O sea, no hay como Una foca No hay otro Bueno, no hay nada No hay un foco De por qué Eh... Pues eso Que tengo mucho líquido Ecefalo requirió En la cabeza Y produce más O mi cerebro Absorbe menos No se sabe eso Así que ahora estoy Con tropecientas pastillas Que Tengo Vale Que tengo como Tropecientos efectos secundarios Pero bueno Pues ahí estamos Con el Con esto Y así ha sido Una persona que le daba miedo A ver si al extranjero Y que le diese Una urticaria Pues le tienen que pinchar Se ha hecho hasta una punción lumbar Vende mi análisis Porque contraste Tiene para O sea La resonancia Para contraste Análisis Análisis Para hacerte la punción Análisis Luego para verte la glucosa Análisis 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 En fin Pero ahora estoy con medicación Y a ver si me funciona Y si no Pues me tienen que cambiar La medicación Y si no Pues a ver Con mucha medicación Me estoy tomando Siete pastillas al día Así que estoy con mucha medicación Pero bueno Positivos ¡Gracias!